¿Cómo se pronuncia? Mira, se pronuncia Freudman, o sea, en toda mi vida, en mi infancia fue como Freudman, pero ya entendí cómo se pronuncia, Freudman. Ok, muy bien, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes en esta fiesta glamorosa, espectacular? Pues muy bien, muy bien, muy glamoroso, muy fashion, pero bien, súper, súper chévere, me encanta todo el ambiente de Miami. Estás en proyectos, escuché Nickelodeon, Telemundo, ¿por dónde estás? Bueno, bueno, ahorita acabo de terminar la telenovela en otra piel, súper, o sea, espectacular, o sea, me encantó la producción, todo el equipo, todo chévere el elenco. Nickelodeon, estamos en puntos finales a ver si trabajamos juntos o no, ya quería trabajar con Nickelodeon durante mucho tiempo, y bueno, teatro, teatro, estoy haciendo mucho teatro aquí en Miami, y pues nada, me encanta, me encanta el teatro, o sea, súper. ¿Cuáles son tus metas para a futuro? Bueno, me mudo a Los Ángeles en marzo, en marzo, me mudo a Los Ángeles en marzo, y pues nada, intentarlo por allá, a ver si entramos, nos gusta mucho la comedia, ya, este, eso, te digo, como que los sitcoms y las series de comedia por allá por Hollywood, o sea, ese sería como que mi meta más grande, punto. Me imagino que las chicas te harán los selfies, los autógrafos, ¿cómo te sientes de todo eso? No, me siento súper, me gusta, me gusta mucho que, que le guste mi trabajo y todo el rollo, pero soy muy tímido, de hecho, soy una persona muy tímida, personalmente, o sea, es como raro para mí. Pero, ¿tienes novia o no tienes novia para la gente? No, no. O sea, que andas solterito por ahí. Sí, sí, ando soltero, ando soltero por ahí, por ahí. ¿Te pongo nervioso o qué? Ah, sí, me pongo nervioso. Sí, después me pegan. Jonathan Freudman participó en una divertida serie de preguntas generales, en la cual nos enteramos que es judío, y confiesa que nunca fue a Israel. Quiero ir, quiero ir, de verdad, creo que me va a tocar hacer servicio militar, pero sí, nunca he ido para ahí. Nunca he ido, nunca he dejado a América. Te invito a que vayas a nuestra página, todobielateles.com, porque tengo unos videos allá de Israel. Ok. Si eres judío, te invito para que lo vayas. Si tienes una pista de ahí, de judío. Sí, de Israel, la nariz, la nariz. ¿Cómo te dicen por ahí, Judas? No, me dicen el jodido. Un saludito para todos. Los quiero muchísimo, gracias por hacerme una entrevista. Un saludito para todos. Un saludito para todos. ¡P ¡Gracias!